Hola chicos y chicas, yo soy Ikri y en el video de hoy continuamos con Pokémon Escudo Este es el capítulo, episodio o parte 30 He grabado con anterioridad los dos últimos videos seguidos de este Ya que quiero intentar quitarme la historia lo que pueda Pero este ya será por el día de hoy que grabo, pero bueno Vamos a ver lo que nos depara Lo habíamos dado donde Paul se podía perseguir a uno de los dos diseños hidargos Nombre horrible, los tíos, la apariencia horrible Y bueno, vamos a buscarlo antes de ir al laboratorio de la profesora Ya que él perdió, está muy distraído la verdad No sé, pero el poder está muy distraído, el personaje me da pena porque se nota que no levantará la besa Y bueno, vamos a seguir y para ello el intercambio que se quedó pendiente Venga, tienes que evolucionar para Bailey, 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 como ese licorcito rico Venga Nada, y seguimos, 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 seguimos Y seguimos Es que no sé de dónde ir a casa Voy a ir a casa de Paul a ver si aquí consigo informarme Vamos a ver qué nos dicen Creo que está aquí Ahí que nos dice la madre Hacía tiempo que mi leonero venía a comer a casa con tranquilidad Deberíamos hacer otra parabocas pronto Eso es verdad Este debe estar arriba, vamos a ver si está arriba Mira Esto que es, recibo una pokeball que contiene a Charmander Ah, o sea, hemos conseguido este, en serio Lee la nota junta a la pokeball Hola, y aquí te dejo este Charmander tan especial para que lo cuides como tú sabes Hasta nuestro próximo combate Que espero que sea el rojo vivo, Leorel O sea, pero lo vea en su cuarto O sea, creo que yo me voy a meter en su casa por la cara Bueno, en el juego sí, pero bueno Me refiero a la vida real Pero bueno, vamos a ver qué nos sale Charmander, el Pokémon latiga Este Pokémon nace como una llama en la punta de la cola Si se la apaga, fallecería Bueno, siguito, venga Y a ver, ver datos de Charmander No me esperaba este de regalo, la verdad Se gigantilla agitada Le gusta revolverse En Pueblo Yarda, ve Vale Voy a hacer una cosa Unos momentos después Se le gusta hacer travesuras Vale He conseguido el Charmander que yo quería Que era que tuviera todo esto perfecto No sé si esto influye Pero a mí que sí Porque uno debilita No tiene nada más débil que otro Se ve afectado más uno que otro Así que bueno Es serio Que me gusta, le gusta hacer travesuras Muy bien, es serio Porque me gusta hacer travesuras Vale, me quedo con ese Charmander Lo voy a entrenar Lo voy a querer mucho Vamos a ver Muy bien Ya tengo un Pokémon nuevo A la colección Yo pensé que iba a tardar mucho Pero ya veo, ¿no? Vamos a ver Y entonces ¿Dónde consigo saber dónde está Paul? Que no lo entiendo Casa de Paul A ver si lo encuentro Lionel está por aquí entonces Debe estar por aquí Veo que no lo encuentro Así que debería ir a A esto Es que no hay otro remedio Tengo que ir aquí Sí o sí Es que no lo encuentro para nada ¿Ve qué nos dice? Oh Profesora Sonia Tiene visita Hola, Icri ¿Quién es esta chica? ¿Tienes un ayudante? Digo, ¿tienes un ayudante? Efectivamente Estoy tan ocupada Con mis investigaciones Que no puedo yo sola Tenemos aquí Todas las estrellas de SEO Que consiguió reunir El presidente Rose Y no veo lo rápido Que los ha ordenado Y clasificado No podía pedir Mejor ayudante Yo solo hago lo que puedo Es un honor conocerla Por fin, campeona Enhorabuena por el título Ven Hay algo que quiero enseñarte Vamos a ver Estoy impoluto Perdón mis pelos Uy, perdón ¿Te acuerdas de mi Buscad nodos? Es aparato que llevo Y que relaciona En lugares con alta Concentración de partículas Donde se puede Usar la energía En Dinamax Pues he descubierto Algo muy interesante Resulta que cuando Se puso como loco En el bosque Fue por esos tipos Raros de azul Y rojo Voy a grabar Perdón No, no será que ¿Y eso qué quiere decir? O sea Cuando parecieron Ellos aumentaron ¿Eso qué quiere? No será que Algo tendrán relacionado Entonces A ver No será que ¿Y eso Qué quiere decir? Voy a decir No será que Eso es Nos puede ayudar A encontrarlos de nuevo Qué bien Qué bien Yo no caía por qué Pero yo entendía Que estaba relacionado Pues claro Tienen que estar cerca Para que El buscanodos reaccione Así que he hecho una cosa He colocado buscanodos Por todo Galar Venga Vamos a activarlos Y Activados Madre mía A ver Puedo robar A ver Tengo que investigar Por todos lados A ver Aquí Sí A ver, perdón Es aquí No puede Es aquí Vale Es en Pueblo Hoyuelo Pero No esperaba Que reaccionase De esta manera Sobre todo En la zona Del estadio De Hoyuelo Es un lugar Donde se puede utilizar Energía de Namás Así que es normal Que reaccione Pero esta lectura Es extraordinariamente alta No puede tratarse De Eternatus Porque ya lo capturaste Así que digo yo Que tendrá que ver Con ese par Como campeona Creo que es tu deber Y a investigar De qué se trata Ilkri He configurado tu mapa Para que te muestre Lugares En los que Los buscanodos Están reaccionando Échale un ojo Si no sabes dónde ir Madre mía Madre mía La millón Que nos mete A esta señora Vale Esta era Para subir por aquí Vale Vale Ay no No era aquí Perdón Yo me estaba perdiendo Vamos Vamos a ir A Apolo Uyelo Ámale Apolo Uyelo Venga A ver Que nos depara Míralos aquí hablando Mira quién se tiene Aparecer Que me pasten La campeona La campeona Justo a quien necesitábamos ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo? Vamos a decir Sí, cuánto tiempo ¿Cómo puedes saludar A Sid de Trankis? La nueva campeona Es una persona Más grande Que un Pokémon Dinamax Estaba en medio De un combate De exhibición Con Neryo Y un Pokémon Dinamax Interrumpió En la cancha No hay ni rastro De su entrenador Las hinchas Y el personal Ya han salido Echando leche Madre mía En serio Todos los espectadores De la Gran Norte Han terminado De evacuar Supongo que Los habréis oído El Pokémon Dinamax Sigue fuera de control Muchas gracias Con los aspirantes Siempre se puede contar Bueno Yo perdí En el torneo De medallistas Ah Ilkri Estaba persiguiendo A esos tíos De rojo y azul Y vi que Entraban en el estadio Y bueno Es culpa de ellos Seguro De seguir la pista Y de repente Se armó Este zarao El peor Se ha ayudado Porque no era plan No era plan No era plan Pasar del tema Perdón Pero lo siento Los perdí de vista Eso No es que no me preocupen Esos sujetos sospechosos Que has visto Pero Antes de nada Deberíamos ocuparnos De poner bajo control El Pokémon Dinamax Nos espera Una contrincante Sumamente temible Me daría una gran alegría Contar con la ayuda De la campeona Cuenta conmigo Genial Vamos para la cancha Yo también Echaré un cable Aunque no sea culpa Del Pokémon Me cuesta perdonar Que me echaran Del escenario A ver Tú te vienes también Hermanito Del campeón Del ex campeón No sé si os seré De mucha ayuda Porecito Igual más bien Os estorbo Es un Es un Es un Es un A ver Es un suponer Pero por lo que sé De tu hermano Él no le daría Tantas vueltas a esto Ya bastante da Para orientarse De verdad Que él no sabe hacer Nada de eso ¿Vienes o no? Que sí Vamos Enero cuida De los demás A su manera En ese sentido Si le sale La faceta De hermano mayor ¿Qué? ¿Vamos también? Vamos a ver Vamos a seguir Cogiendo imágenes A ver Que nos depara ¿Qué Pokémon es? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué Pokémon es? Estradarena Estradarena Madre mía ¿Y por qué se coló aquí? O sea Que este es el primer Pokémon Que mando Madre mía Qué bastoso Yo también Vamos a ver Y no puedo cambiar De Pokémon A ver Perdón Voy a cambiar Y así No me podrá Derrotar Venga Yo pensé que iba a ser Un Pokémon legendario Pero bueno Algo, algo Balón Es súper eficaz Venga Muy bien Paul Muy bien Golpe mordaza Maxi onda Aguanta Paul Aguanta Paul Aguanta Paul Eso es Paul Eso Tú puedes Más fuerte Venga Tú puedes Áxido Malicio Malico O lo que sea No me acuerdo Fuera Ay no puedo ahora Vale Pues ya no se iba Venga Ah lo ha dinamizado Él Genial Se lo merece Paul La verdad Genial Paul Eso Me encanta Como lo hace Me encanta Ha hecho bien Paul Ha usado Maxi Misión Vale Muy bien Paul Muy bien Muy bien Venga Venga El sol pega fuerte Golpe mordaza Y un último toque Que es el mío Fuera Toma ya Golpe crítico Para revivir Para revivir Todo lo vivo Madre mía Y ahora No lo puedo capturar Ha usado Ha usado Es de ellos Es de ellos De ellos Seguro Normalmente el fenómeno De nada Se activa En respuesta A una Maxi Muñequera Culpa De ellos Sin duda Había Disonancia En la romanía Entre Pokémon Un entrenador ¿Tú has notado Algo raro Ilkri? Algo así Sí Eso quiero decir Que a ti también Te ha dado Yuyu O a que sí Su entrenador No parece por ninguna parte Qué misterio más misterioso Ignacio de Polovio Se hará cargo De este Pokémon Y lo amparará Bajo sus ramas Digo Bajo su techo Muchas gracias a todos No sé qué habría hecho Sin vosotros Oye Ilkri No dudes en decirme Si necesitas que arrime el hombro A ver Ha recibido una tarjeta De liga muy poco común De Percy Bien Vamos Tesserina Tesserita Van conmigo Pobrecita Me da mucha pena Vaya 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 Habéis que aplacado A ese Pokémon Dinamax Vaya Vaya Y no Y nada más Ni nada menos Que con la ayuda De la campeona Qué malditos ¿Y qué hacen ahí? Ay A vosotros dos Así que estabais Escondidos por aquí De volver La espada oxidada Disculpa Ni que te pertenecía Si no lo haríamos Aunque así fuera A que A que no me decís Eso a la cara Salí de ahí ¿Quiénes son Estos esperpentos? ¿Creéis que habéis Epacuado a todos A todo Ilkri? Las normas De la cabeza De la cabeza a los pies Parece una fotografía En blanco y negro ¿Cómo que se lo voy a decir A unos bordes Como vosotros? No me frío Ni un pelo A pesar de todo El experimento Ha sido un éxito Hermanito mío Hijo de puta Lo sabía En efecto La próxima vez Deberíamos probar Suerte con un Pokémon Más poderoso Por descanto Y por último Desmascararemos La verdadera naturaleza Sacián y Samacenta ¿Qué dice De Sacián y Samacenta? Atiende Campiona Detestable Vamos a desatar Un Pokémon De Amar Tras otro Por toda Galar Si intenta detenernos A lo sumo Te deleitarás Persiguiendo Nuestras nobles Traseros Nobles no Celebres A ver A más ver Que la audiencia Hasta Ah perdón Hasta que os honremos Con nuestra presencia Maldito Esperad Habéis sido vosotros Los que habéis liado Este chico Madre mía Paul Bájala De Sibelio Que te van a oír Hasta en la Lola Pero Que se nos escapa Puede que sea Una encerrona Paso de seguirlo Sin darle A la mollera Si pero Es que Bueno vale Tienes razón Dabuti Ahora a ver Si te calmas Un poco Para que podamos Pensar la jugada Esos pocas Se han dejado Bastante claro Que han obligado A dinamizar Este pokémon Encima empiezan A hacerlo Más veces No se lo permitiremos Tenemos que Pararle los pies No se lo permitiremos Eso No No es momento De pensar en recuperar La espagosidad Y el grinerio Necesitamos que Parar A esos dos Muy bien Vamos a ver Que nos dé para Entonces tenemos Que ir Otra vez A otro lado Madre mía Tenemos que ir A otro lado Porque eso significa Que van a ir A otro lado Mira Menos mal Que por fin Te encuentro Irkri Justo cuando Pensaba Que las partículas Galas de ese estadio Habían vuelto A la normalidad De repente Voy y recibo Una lectura extraordinaria Proviniente del estadio De Amura Y del estadio Pistón Dime ¿Qué has pasado aquí? Contarle lo que pasó Exagerar lo que pasó No Contarle lo que pasó ¿Cómo? Que un pokémon de más Ha sembrado el caos Del estadio Así que todo es Por la obra De aquellos dos Sonia Paul y Nerio ¿Qué hacen aquí? Especialmente tú Nerio ¿No deberías estar En Pueblo Crapón? Nah Yo no soy líder De gimnasio Puedo ir Donde me dé la gana Dicen que hay Otros pokémon Dinamad Liando a Parda En otros estadios Entonces La hermana Se volvió El ladir Sí Eso creo Vaya Estoy recibiendo lecturas Como los estadios De Oyuelo En otros sitios Roxy Está en peligro No te preocupes Por ello Pueblo Crapón La lectura es normal Es solo que En el estadio De Amura Y el estadio De Pistón No puedo quedarme De brazos cruzados Viendo como Esos tipos Obligan a los pokémons De humanizarse La hermana Es la líder Seguro Tú tampoco ¿Verdad A los estadios Tenemos que ir A por ellos Rápido A los estadios Dicho como Una verdadera campeona Yo me encargaré De buscar A ese tipo Seguro que alguien En las redes Los ha visto En algún sitio Va Pues te lo Dejamos a ti Sonia Era Sonia Era Es lo que yo entendí Venga chavales Arreando a los otros estadios Pues chicos Yo lo voy a dejar Por aquí Ya ha sido mucha información Muchos datos Y esos dos Ya lo digo Y lo digo Van a hacer Que todos los gimnasios Giganticen un pokémon Hasta que al final Yo creo que vamos a conseguir Atrapar A Tamacenta En un último combate Seguramente Para O salvarlo O porque Quiere Que luchemos contra él Porque quiere Que lo atrabemos Así que bueno Espero que eso Si suceda Y bueno Lo dicho El vídeo Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Y si todavía No estás suscrito A mi canal Date una vuelta Con mi canal Y aprecia que es un canal Variado No solo de gameplays Y si te gusta 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 Gracias. 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 Gracias.